Hola YouTube, soy Pizzahead y bienvenidos a otro video más de este canal, en esta ocasión hablaremos del verdadero problema del control de las armas, la patada visual. Pero para entender lo que es una patada visual hay que primero conocer que cada arma dentro del juego se mueve diferente, unas más u otras menos, durante el disparo, el caminar y el apuntar, ese movimiento siempre está presente. Este movimiento en el caso de los disparos es independiente de la patada como tal al disparar o ese retroceso o esta estadística de la que hablamos en todas las reseñas en números. Hay algunas veces que ese movimiento coincide con el retroceso del arma, que es usualmente lo común, como en el caso de la ACWR donde no se nota mucha la diferencia entre el lugar al que están disparando y al lugar donde se mueve la mira. Pero hay otras veces en la que el arma se mueve y por ende la mira que tenga puesta encima también lo hace hacia un lugar diferente de donde en realidad el juego reconoce que tú estás apuntando. Por lo mismo muchas veces parecen que fallan cuando la mira se ve puesta sobre el enemigo u otras veces pareciera que tienen una patada infernal cuando en realidad si no se viera ese movimiento del arma nos daríamos cuenta que son mucho más controlables. Un ejemplo de esto es un error con la mira que se ve notoriamente en por ejemplo la G36, la serie de las QVZ y algunas otras donde si ustedes se mueven de lado con una mira láser se ven dos puntos. El láser siempre señalará la versión verdadera de donde están apuntando mientras que el arma y la mira en sí les mentirán. Se puede demostrar esto al darnos cuenta que al apuntar a los objetivos o los bordes de las paredes en el campo de pruebas se nota evidentemente la discrepancia. Ahora hablemos del movimiento al disparar ráfagas en un arma. En este caso utilizaremos la G36C donde podemos darnos cuenta que la mira se mueve hacia los lados pero la mira láser y los disparos más bien van en una línea recta hacia arriba. Otro ejemplo la QVZ95 con una mira de mayor magnitud es igualmente notoria la diferencia sobre todo con la mayor magnificación. Ahora, algo que ocurre con las miras térmicas o infrarrojas es que al no verse el modelo del arma como tal y solamente verse una pantalla completa, de alguna manera ya sea dentro del código del juego o al menos visualmente, el retroceso resulta ser menos caótico y mejor representado aunque igualmente si son detallistas pueden darse cuenta que sigue estando desfasado el punto de la mira láser pero no tan notorio como con otras miras. Entonces, ¿qué pueden hacer? Acostumbrarse a las armas y probarlas en el campo de pruebas, es lo mejor que pueden hacer. También es recomendable utilizar una mira láser, sobre todo la de color verde para que haya mayor contraste, para guiarse a mayores distancias, aunque tengan cuidado porque una mira láser siempre es un indicador para el enemigo de dónde encontrarlos. Ya sea una función entre comillas realista o un error no intencionado, que qué novedad sería, la mejor solución es la práctica. Espero que este video les haya sido de utilidad y quizá les haya explicado el por qué algunas veces parece que le apuntan pero no le dan al objetivo. Como siempre, si creen que pudiera ser de utilidad consiguen darle una calificación al mismo. Si no están suscritos les recomiendo de verdad que vean los demás videos que tengo en el canal para que se convenzan. Twitter y Facebook están en la descripción como medios de contacto para noticias inmediatas y nos vemos en la próxima.